Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel Principiante. Este día vamos a trabajar con los formatos condicionales. Ya habíamos estado trabajando con formatos, pero en esta oportunidad vamos a agregarle condiciones para poder introducir formatos a las celdas en Excel. Los formatos condicionales son todas aquellas modificaciones que le vamos a hacer a nuestras celdas o al texto o a los números que tenemos ingresados dentro de nuestra hoja de cálculo pero siempre y cuando se cumpla cierta condición. Les presento el ejercicio. En este ejercicio tenemos las ventas de cada uno de nuestros vendedores durante tres meses, en donde cada uno de ellos obtuvo el siguiente resultado. En su totalidad, realizando una sumatoria de cada venta de cada mes. Supongamos entonces ahora que vamos a premiar el esfuerzo de nuestros empleados dándoles un bono y para ello es muy difícil diferenciar quién ha llegado o no a la meta. Suponiendo entonces si los valores totales de cada venta de cada empleado rondan entre los $3,000 a $6,000 dólares como sumatoria total de los tres meses, vamos a suponer que la meta es de $4,000 dólares. Por lo tanto, hay que marcar todas aquellas celdas que tengan un valor mayor a $4,000. Para no hacerlo de forma manual, vamos a utilizar el formato condicional. Este lo podemos encontrar en la pestaña Inicio, Grupo de Trabajo Estilos, Opción Formato Condicional. Después de seleccionar los valores, nos vamos a dirigir a Reglas para resaltar celdas. Y como vamos a ubicar valores superiores a una meta, vamos a utilizar Es Mayor Que. En la ventana de diálogo que nos aparece a continuación en pantalla, vamos a ubicar el valor de la meta, que en todo caso es $4,000. Y a ello le vamos a decir que si el valor es mayor que $4,000, lo rellene de color verde con texto oscuro. Como podemos observar aquí en la vista previa, nos aparecen ya con un formato diferente todos aquellos valores arriba de $4,000. Subámosle entonces a la meta. Pongámosle $4,500. Esto hace que se vaya reduciendo la cantidad de vendedores que llegaron a la meta para poder hacer un poco más competitivo a las ventas. Y vamos a darle a aceptar. Ahora, como ya tenemos a todos aquellos empleados que llegaron a una meta, vamos a hacer el caso contrario. ¿Cuáles son aquellos empleados o vendedores que no llegaron a esa meta? Volvemos a sombrear. Nos vamos a Formato Condicional. Reglas para resaltar celdas. Y en este caso, vamos a utilizar es menor que. Y aquí vamos a poner el límite que habíamos ubicado en el anterior, en todo caso, $4,500. Con relleno rojo claro, con texto rojo oscuro, le damos a aceptar. Y listo. Ya vamos a tener aquí en pantalla la separación de forma visual de cuáles son los vendedores que llegaron a la meta y cuáles los que no han llegado a la meta. También. También podemos utilizar los formatos condicionales siguientes. Valores entre, valores iguales a, texto que contiene, una fecha, valores duplicados, entre otros. Así como también las reglas para resaltar valores superiores e inferiores. Para poder borrar el formato que ya tenemos, si queremos utilizar otro, nos vamos a esta parte donde dice Borrar Reglas. Le damos clic en Borrar Reglas de las celdas seleccionadas, ya que si tenemos otras reglas de formato condicional en toda la hoja, si le damos clic aquí, se va a desaparecer también en toda la hoja. Por lo tanto, recomiendo que sea esta. Borrar Reglas de celdas seleccionadas. Voy a seleccionar, me voy a ir a formato condicional y aquí voy a mostrarles sobre los 10 superiores. ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted quiere hacer algo competitivo y premiar a los 5 primeros vendedores o a los 5 vendedores que más ventas hayan realizado durante 3 meses? Vamos a reducir la cantidad de celdas que queremos resaltar con el objetivo de tener esa cantidad esperada. En este caso, vamos a ponerle 5. Y como estamos resaltando los superiores, recomiendo colocarle un color verde. Podemos también hacer una regla que resalte los 10 inferiores y a esta sí con color rojo. Pero en todo caso, vamos a dejarle 5 también. Ya que es el límite que habíamos utilizado en la parte anterior. Ya tenemos entonces aquí las reglas y de esta manera es como podemos ir resaltando o cambiando el formato de manera condicional, si cumple o no cierta condición que nosotros decidamos. Te agradezco la participación a esta clase. Recuerda seguir practicando sobre los formatos condicionales para que puedas optimizar tu trabajo.